La Asociación Aprodal será uno de los 16 colectivos beneficiarios este año del Festival Solidario Soles de Málaga de la Fundación El Pimpi. Esta iniciativa supondrá, entre otros eventos, la organización de una fiesta benéfica el 25 de abril en el recinto ferial de Alaurín el Grande. El Teatro Sojo de Málaga acogió la presentación de este festival al que acudieron representantes de la Asociación Prodiscapacitados de la localidad y el Ayuntamiento. El viernes a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal se presentará el cartel de Semana Santa de Alaurín el Grande, un acto en el que además se llevará a cabo la exaltación de la saeta, una cita organizada por el Ayuntamiento que nos sumerge en la Semana de Pasión. Esta noche se emite un especial de las cuatro esquinas con motivo del Día de la Mujer en Alaurín Televisión, una edición protagonizada por tres mujeres que son pioneras en el municipio en sus diferentes disciplinas. El pasado fin de semana patinadoras de la Escuela Municipal de Patinaje de Alaurín el Grande participaron en la primera fase de los torneos de C1 y B en la localidad de Torre del Mar, obteniendo muy buenos puestos. Y el alumnado de bachillerato del Instituto Fuente Lucena ha recibido esta mañana una charla sobre transhumanismo y la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. La ponencia ha corrido a cargo del Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, el doctor Antonio Dieguez Lucena. Bienvenidos a Noticias ATV en este miércoles 11 de marzo. Ya se ha presentado el Festival Soles de Málaga, que supondrá la creación de una gran fiesta solidaria a beneficio de Aprodal el próximo 25 de abril. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación El Pimpi para apoyar la causa de ONGs de la provincia. El Teatro Soho CaixaBank se vistió de solidaridad para presentar el Festival Soles de Málaga, una convocatoria que tuvo participación a la orina. Acudieron representantes del Ayuntamiento de la localidad y de Aprodal, ya que la Asociación Pro Discapacitados de A la Orina Grande será una de las beneficiadas. Bueno, pues una sensación nueva, es algo que nunca habíamos tenido la suerte y el placer de vivir. Y bueno, pues una experiencia como siempre muy positiva. Esperemos que el día 25 todo salga estupendamente, como ha salido hoy, y que la gente disfrute y colabore con nosotros. Los actores Salva Reina y Cristina Morales presentaron la gala que sirvió para dar a conocer todas las causas solidarias que se beneficiarán de esta iniciativa. Un total de 16 en este 2020. La Fundación El Pimpio organiza este macroevento que aspira a sensibilizar sobre el trabajo del tejido asociativo, recaudar fondos para estos colectivos y proponer entretenidas jornadas de convivencia en las distintas actividades que se pondrán en marcha. En sus tres años de vida, Soles de Málaga ha ayudado a más de 50 ONGs a recaudar más de 500.000 euros. Queremos que ese evento no sea solo de estar allí, vamos a disfrutar una gran paella de bebidas, sino va a haber actuaciones artísticas durante todo el día y sobre todo lo más importante, vamos a visualizar a aquellos de Aleurín que trabajan por los demás y hay una oportunidad de ayudarlos en ese momento. Este año habrá un festival de música y diversión el 25 de abril en la Plaza de Toros de Málaga, que ayudará a recaudar fondos para los proyectos ganadores. El teléfono de La Esperanza, la Asociación EDAO y la Fundación Loyola, a los que se sumarán otras ocho causas infantiles. Si conocéis a alguien que tenga algún problema, nunca lo dejéis de lado, porque eso le puede llevar por un camino lleno de tristezas. Durante la presentación, intervinieron representantes del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio. A parte de visualizar todo ese trabajo de las asociaciones, también dar las gracias y poner en valor el trabajo de los ayuntamientos, como de Aleurín el Grande, el compromiso de sus alcaldes y alcaldesas, como Toñi, que como se ve esta noche aquí en el Teatro del Sojo y en la apuesta de largo de la que va a ser la Gala de los Soles de Málaga, pues Aleurín el Grande va a tener un papel fundamental y estoy segura que todo el pueblo de Aleurín se volcará para ayudar a todas estas asociaciones que hacen tan tremenda labor a lo largo de nuestra provincia. En cualquier caso, van poniendo el foco en aspectos muy bonitos de la labor que hace todo el voluntariado malagueño, tanto de Málaga como de la provincia, y ese aspecto es muy interesante. Yo doy las gracias al PIPI, a su fundación, por tener esa iniciativa tan ejemplada. Además, Aleurín el Grande será uno de los cinco municipios que celebrarán eventos paralelos junto con el de la capital malagueña. La alcaldesa, Toñi Ledesma, respaldó a Prodar durante la apuesta en largo del Festival Soles de Málaga 2020. Tenemos una asociación como Aprodar, que hace una labor importantísima en nuestro municipio, y esta gala que se celebrará el día 25 de abril, para la cual vamos a pedir, por supuesto, la colaboración de asociaciones, de colectivos, de hermandades, voluntarios, artistas, porque creemos que merece la pena arrimar el hombro y que al final el éxito de una asociación o de un colectivo es un trabajo de todos. Todos tenemos la oportunidad de sumarnos a esta oleada solidaria y colaborar con el Festival del 25 de abril en el recinto ferial, que tendrá muchas actuaciones y paella, para ayudar a este colectivo, que lleva más de 20 años trabajando por la integración y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ya lo saben, eso será el 25 de abril. Y en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal se presentará el viernes el cartel de la Semana Santa de Alaurín el Grande, obra del fotógrafo Luis Miguel Gómez Pozo, una obra que será presentada por el doctor Llamas Márbol. Igualmente se llevará a cabo la exaltación de la saeta. El viernes, a partir de las 8 y media en la Biblioteca Municipal y organizado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, va a tener lugar la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de la localidad 2020. Una obra de Luis Miguel Gómez Pozo, que va a ser presentada por el doctor Antonio Llamas Márbol, un médico muy conocido, muy querido aquí en Alaurín el Grande, al que agradecemos que este año se haya prestado a colaborar con esta presentación de un cartel tan importante, para una fiesta tan importante para nosotros como la Semana Santa de Alaurín el Grande. Una Semana Santa que es fiesta de interés turístico nacional de Andalucía y de ahí la importancia de la imagen que la anuncia. Igualmente, como cada año, este acto va unido a la exaltación de la saeta. Una actividad que se organiza en colaboración con la Peña Unión Flamenca Laurina y tendremos también la participación musical, en este caso la saetera onubense Regina, que será la que acompañará a esa exaltación de la saeta. Un acto tradicional aquí en la organización anual de la Semana Santa Laurina, que da comienzo a esta Semana Santa. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos a participar en este acto, que es el pistoletazo de salida, a los actos previos a la Semana Santa. Aprovechamos para invitar a todos los alaurinos, a todos los que nos escuchan a través de las ondas de radio y reciben la señal de Alaurín Televisión en sus hogares, a que nos acompañen, como digo, el próximo viernes, día 13, a partir de las ocho y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Ya lo saben, el viernes tienen una cita con este acto que ya trae aroma a Semana Santa. Cambiamos de asunto. Unas 350 personas están inscritas para participar en la Media Maratón BTT Villa de Alaurín el Grande. Este año vuelve a ser Open de Andalucía y no subirá a la bola para fomentar la participación de ciclistas de todos los niveles. Así que anímense porque quedan pocas plazas. Aún quedan plazas para inscribirse en la decimosegunda edición de la Media Maratón BTT Villa de Alaurín el Grande. Unas 350 personas a día de hoy van a participar en esta prueba que se celebrará este domingo. Un importante número de inscritos que aún puede aumentar. La salida de la prueba será a las 10 de la mañana desde el Polideportivo Municipal con meta en ese mismo recinto. Contará con un trazado de 35 kilómetros con 1.200 metros de desnivel positivo. Una de las novedades será que el trazado no pasará este año por la bola. En cambio, la carrera formará parte del Open de Andalucía, además del circuito Provincial de Bicicleta de Montaña de la Diputación de Málaga. El grupo ciclista La Algarvía volverá a contar con la colaboración del Ayuntamiento y de otras entidades para la celebración de esta prueba de primer nivel. Este año la novedad es que nos subimos a la bola. Llevábamos cuatro años subiendo a la bola. Entendemos que de vez en cuando hay que darle un cierto giro a la carrera para que tenga más aliciente y nos subimos a la bola. Le quitamos un poco de dureza también para intentar detener más ofluencia de público. Este año somos Open Andaluz. Otra vez ya fuimos Open Andaluz hace dos años y este año la Federación Andaluza de Ciclismo ha apostado por nosotros. Otro de los atractivos es poder disputar esta carrera en la modalidad de parejas. Las inscripciones están abiertas en la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo. Hasta mañana. Y enmarcado dentro de la programación por el Día de la Mujer en Alaurina Grande, esta noche tras el informativo, Alaurin Televisión emitirá un especial de Las Cuatro Esquinas, una edición que estará protagonizada por mujeres pioneras del municipio. Al finalizar este informativo podrán ver un especial de Las Cuatro Esquinas por el Día de la Mujer. Llevará por título Pioneras. Y las protagonistas serán tres Alaurinas que son las primeras en la localidad en dedicarse a sus respectivas profesiones. Soy Carolina Valderrama y soy cetrera. Soy Mónica Burgos y me dedico al mundo del fitness. Soy María Gracia Criado Fernández y soy notaria. Ellas serán las protagonistas de esta edición especial que ha sido incluida en la programación del Día de la Mujer en Alaurina Grande. También les hablaremos de una mujer nacida en la localidad, aunque en la actualidad no resida aquí. Es una de las cantantes más punteras del momento y ha sido número uno en las listas de éxitos de Reino Unido y España. Su nombre es Maybol. El programa comenzará en unos minutos, a las 10. No se lo pierdan. Ya lo saben, en unos minutos comienza Las Cuatro Esquinas. Y vamos ahora con un apunte deportivo. 15 patinadoras de la Escuela Municipal de Patinaje participaron el pasado fin de semana en Torre del Mar, en la primera fase de los torneos de C1 y B, a nivel provincial, en una competición de la que desde la escuela se hace una valoración muy positiva. El pasado fin de semana, 15 patinadoras de la Escuela Municipal de Patinaje de Alaurina Grande, junto con su monitora Maica Gómez, viajaron hasta la localidad de Torre del Mar para participar en la primera fase de los torneos de categoría C1 y B, categorías superiores del patinaje base. Bueno, pues es una fase clasificatoria, como todos los años, entonces lo interesante es intentar llevar el máximo número de patinadoras a la última fase que se celebrará en el mes de noviembre. En esta ocasión, pues de las 15 patinadoras que hemos llevado, ahora mismo están en puestos de segunda fase alrededor de 13-14 patinadoras. La verdad que estamos muy contentos, pues porque pueden seguir participando en la siguiente fase que será a primeros de octubre. Las patinadoras Alaurinas compitieron junto a un total de 14 clubes de toda la provincia y la valoración que hacen tras esta prueba es muy positiva. Bueno, ahora mismo la valoración es positiva, puesto que van cogiendo tablas y muchas niñas, la mayoría de las niñas han subido de categoría, ya que el año pasado conseguimos puestos muy buenos, pues entonces han pasado de la C2 a la C1 y varias de la C1 a la B, entonces con el consiguiente modificación de integrativo y la dificultad que se va viendo incrementada. Entonces, bueno, es una primera toma de contacto de temporada y la verdad que bien, porque las niñas se encontraron bien en pista, hicieron sus discos, con la nueva normativa de Rola, en fin, son muchos cambios, pero bueno, estamos contentos. He quedado en primer puesto y para mí la competición me fue muy bien, porque me divertí mucho y también mis compañeras quedaron muy buen puesto. Mi coreografía era de 2 minutos y 30 segundos y estuve bailando y haciendo piruetas y saltos. Pues me lo pasé muy bien, mucho compañerismo entre nosotras y cambié de baile con una canción de Michael Jackson y me puso muchas caras a los jueces y me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Mi tiradora me ha montado una coreografía nueva con la canción de Michael Jackson, he tenido muy poco tiempo para montarla, pero me ha salido bastante bien y el resultado ha sido bueno, porque he estado en show y todo lo demás, entonces he tenido poco tiempo, pero estoy muy contenta con el resultado. Además de disfrutar de la prueba y conseguir buenos puestos, estas deportistas continúan trabajando de cara a los próximos eventos que tienen por delante a lo largo de la presente temporada. Bueno, pues estamos esperando la fecha, no hemos clasificado a nivel show en la Copa de España, lo que pasa que ahora mismo la tenemos en el aire porque la han suspendido por el coronavirus y estamos esperando que nos den una nueva fecha, la convocatoria era para final de marzo y justamente hoy nos han suspendido esa fecha. Entonces estamos intentando de ver en la Federación Española qué fecha nos asigna y después también tenemos que ir a Toledo a mediados de abril y tenemos también una prueba individual a nivel nacional que llevaremos a una o dos patinadoras también a esa prueba, bueno, IT y demás. Una labor incansable la que se realiza desde esta escuela y que es recompensada con importantes éxitos y triunfos allí donde van. Y desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande informan que las dos primeras charlas enmarcadas dentro del mes de la salud han sido canceladas por las recomendaciones y restricciones a los sanitarios impuestas con motivo del coronavirus. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande informan de que quedan suspendidas las dos primeras actividades incluidas en el calendario correspondiente al mes de la salud previstas para los días 12 y 17 de marzo con motivo de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para el personal sanitario por la infección de coronavirus. Se trata de la charla sobre marcadores genéticos que iba a ser impartida por el doctor José Berros y la charla sobre suelo pélvico que iba a ser impartida por los sanitarios AR Hortigosa y MV Rueda. Dentro de las recomendaciones para la prevención de la infección por coronavirus en los profesionales sanitarios que el Ministerio de Sanidad ha hecho públicas se encuentran extremar al máximo las medidas de higiene, usar el equipo de protección individual cuando se atienda a pacientes sospechosos o como medida de contención cancelar los eventos en los que participen profesionales sanitarios. En base a ese último criterio se han visto canceladas las citadas charlas. El Ayuntamiento informará puntualmente de las decisiones que se tomen respecto al resto de las actividades incluidas en el mes de la salud. Y cambiamos de asunto. Esta mañana el Instituto Fuente Lucena ha recibido la visita del catedrático de la Universidad de Málaga, Antonio Diegues Lucena, que ha impartido una charla sobre transhumanismo y la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano a los alumnos de bachillerato. Esta mañana el Instituto Fuente Lucena de Alaurín el Grande ha recibido la visita del doctor Antonio Diegues Lucena, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. La charla a la que han asistido los alumnos de bachillerato del centro ha abordado el tema del transhumanismo y la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Yo lo que voy a intentar es clarificar algunas cuestiones, sobre todo ver qué hay de realidad en todo esto y qué hay de promesas que todavía son pura ciencia ficción. Podríamos decir que el transhumanismo es la pretensión de mejorar al ser humano mediante la tecnología. Bueno, yo les voy a hacer una presentación. Primero me voy a centrar en la cuestión de la extensión de la vida humana y les voy a hacer una presentación de qué hay desde el punto de vista científico, qué es lo que sí podemos decir que tiene base científica. Y luego ya les hablaré de las promesas del transhumanismo y de los argumentos que dan los transhumanistas para ver en qué medida esos argumentos están bien fundados o no. Esta charla llega al centro gracias a la iniciativa del Departamento de Filosofía del Instituto y a la amistad que vincula a la profesora Josefina Bernal con el catedrático y a la participación conjunta en diferentes jornadas de filosofía. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar del desarrollo tecnológico en el ámbito aplicado al mejoramiento humano y va a hacer un análisis crítico de cuál es la situación y cómo deberíamos enfocarla. El programa de filosofía para primero de bachillerato contempla temas de filosofía de la ciencia, el tema de la técnica y le viene muy bien tener contacto con esta filosofía con mayúsculas que representa hoy aquí a Antonio Diegues Lucena para tener también otras perspectivas que trascienden el libro de texto. La iniciativa de acercar a las aulas una ponencia de este calado surge de querer aproximar a los jóvenes el planteamiento sobre este tipo de temas, como es abordar desde un punto de vista ético y filosófico la evolución de la especie humana y su desarrollo mediante el avance de la tecnología y sus diferentes aplicaciones biológicas. Vamos ahora con la información del tiempo. Continúa el Sol mañana jueves en la localidad. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana jueves 12 de marzo es de cielos poco nubosos o con nubes altas. Las temperaturas permanecerán estables y oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 26 grados de máxima. El viento soplará variable, pero de escasa consideración. Tras el tiempo, como siempre, vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que nos sigan enviando fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las imágenes que hemos elegido para hoy. Y ahora vamos a recordar las informaciones del día en formato titulares. La Asociación Aprodal será uno de los 16 colectivos beneficiarios este año del Festival Solidario Soles de Málaga de la Fundación El Pimpi. Esta iniciativa supondrá, entre otros eventos, la organización de una fiesta benéfica el 25 de abril en el recinto ferial de Alaurín el Grande. El Teatro Sojo de Málaga acogió la presentación de este festival al que acudieron representantes de la Asociación Prodiscapacitados de la localidad y el Ayuntamiento. El viernes a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal se presentará el cartel de Semana Santa de Alaurín el Grande. Un acto en el que además se llevará a cabo la Exaltación de la Saeta, una cita organizada por el Ayuntamiento que nos sumerge en la Semana de Pasión. Esta noche se emite un especial de las cuatro esquinas con motivo del Día de la Mujer en Alaurín Televisión. Una edición protagonizada por tres mujeres que son pioneras en el municipio en sus diferentes disciplinas. El pasado fin de semana patinadoras de la Escuela Municipal de Patinaje de Alaurín el Grande participaron en la primera fase de los torneos de C1 y B en la localidad de Torre del Mar, obteniendo muy buenos puestos. Y el alumnado de bachillerato del Instituto Fuente Lucena ha recibido esta mañana una charla sobre transhumanismo y la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. La ponencia ha corrido a cargo del Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, el doctor Antonio Dieguez Lucena. Pues hasta aquí el informativo. Les dejamos a continuación con un repaso en imágenes a la presentación del Festival Soles de Málaga ayer en el Teatro Sojo de Málaga. A partir de las 10, ya saben, pueden ver ese especial por el Día de la Mujer que ha preparado las cuatro esquinas y a continuación un programa especial también sobre la verbena solidaria en Villafranco del Guadalhorce a beneficio de Manos Unidas. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad de nuestro municipio en nuestra web y redes sociales y mañana aquí a las 9 y media de la noche en Noticias ATV. Pásen una buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!